¡Ale a los ricos melones! ¡Ale a las sandías frescas! ¡Melones para los niños, sandías para las niñas! ¡El melonero ayudan a su comarca! ¡Para evitar los rendimientos comen melones y verás que no tomen! ¡Policía, policía, suscíbete! ¡El ladrón ha llegado a su ciudad! ¡Habran ventanas y puertas! ¡Para evitar riesgo innecesario, salgan de sus hogares! ¡Ale a los ricos melones! ¡Ale a las sandías frescas! ¡Melones para los niños, sandías para las niñas! ¡El melonero ayudan a su comarca! ¡Para evitar los rendimientos comen melones y verás que no tomen! ¡Policía, policía, suscíbete! ¡El ladrón ha llegado a su ciudad! ¡Habran ventanas y puertas! ¡Para evitar riesgo innecesario, salgan de sus hogares! ¡Ale a los ricos melones! ¡Ale a las sandías frescas! ¡Melones para los niños, sandías para las niñas! ¡El melonero ayudan a su comarca! ¡Para evitar los rendimientos comen melones! ¡Policía, policía, suscíbete! ¡Han grabado lo de las pelones, no? ¡Han grabado! ¡Sí, qué tío, qué graba! ¡Qué tan lindo que nadie! ¡Niñe, las casas de la naranja! ¡Niñe, muñe, muñe, muñe! ¡Ale a la bra! ¡Tú, ponlo otra vez! ¡Tú, ponlo otra vez! ¡Niñe, tú eres un amigo público, eh! ¡El libro, eh, no! A ti cualquier día te van a denunciar por cualquier cosa. Por lo del vídeo, eh. ¡Ey, que ha sido, eh! ¡Por de entambulante! ¡Tú, dale otra vez! ¡Los tienes puestos a los nenes en Internet, ¿sabes? ¿Y no lo saben? Si lo sabes, si lo sabemos, si lo sabemos. ¿Los tiene puesto? ¿El qué? Tú, ponlo otra vez. Ponlo otra vez. Este es el que graba. Es el que graba, pero es que luego los pone en internet y sale el de los Bernales haciendo así con una mano. Todo el mundo ha visto ese vídeo, chaval. A mí no me vayas a poner en internet, eh. A mí me pueden poner porque los tengo todos los días. Como los tengo todos los días, pues me pueden poner. ¿Y todos están arriba? Todos se suben arriba, todos. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El aire pasa por debajo y va a quedar calor. ¿Qué pasa? ¿Estas grabando? ¿Cuánta gente ha salido? No, un poco, chaval. ¿Estas salido? Sí, te voy a salir. Dale, otra vez, dale otra vez. Meno, pues corto que la batería va. No, no, tú crees que la pago. El ladrón ha ayudado a la sociedad. Abra en ventanas y puertas. Para evitar riesgo innecesario, salgan de sus hogares. Dejen las cosas de la hora en un lugar visible a disposición de técnicos publicitados. Hala de los ricos melones, hála de las sandías frescas. Melones para los niños, sandías para las niñas. El melón es la locata de la comarca. Los melones de sus nietos come melones y verás como te miento. Punturrío... ...en alacatón, eh? El ladrón es la primera vez. El ladrón ha ayudado a la sociedad. Abra en ventanas y puertas. Para evitar riesgo innecesario, salgan de sus hogares. Dejen las cosas de la hora en un lugar visible a disposición de técnicos publicitados. ¡Muchas gracias! Hay que cambiar el disco Porque si no, no... Yo no quiero sacar ni nada Llamar a mi cliente a comprar